Vamos a cocinar ensalada Cobb. La ensalada Cobb es uno de los clásicos de la cocina americana y existen muchas versiones. Tiene la ventaja de que podemos utilizar lo que tenemos en la nevera para poder hacerla. En mi caso, hoy voy a cambiar la receta de la clásica porque voy a utilizar un tataki de atún que tengo listo y tomates rostizados. El primer paso para nuestra ensalada es alistar las lechugas que vamos a utilizar. En este caso, yo estoy utilizando berros y lechuga romana y los voy a mantener en refrigeración hasta el momento de utilizarlo. A continuación, voy a tostar la tocineta. La voy a poner en una bandeja con papel absorbente. Voy a tapar la tocineta con otra toalla. Ya en este punto, puedo llevar la tocineta al horno microondas y voy a empezar con una tanda de dos o tres minutos. Vamos a revisar la primera tanda de dos minutos. Todavía le falta. Vamos a poner otros dos minutos más. Mientras tenemos la tocineta en el horno microondas, también voy a empezar a cocinar los huevos que voy a utilizar para mi ensalada. Para eso tengo una olla, pongo los huevos, agrego agua fría y los vamos a llevar a la estufa a fuego medio. Vamos a revisar nuevamente que ya está oliendo delicioso. La retiramos del horno y la ponemos a enfriar en un plato. Ya tenemos nuestra mezcla de lechugas hecha. Tenemos la tocineta crocante y estamos cocinando los huevos. Vamos a continuar, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y me dejes todos tus comentarios. A continuación, voy a alistar el atún. Ya tenemos el atún listo. Lo voy a guardar en la nevera hasta el momento de armar nuestra ensalada. Ya aquí podemos ver que el agua empezó a hervir. Entonces vamos a contabilizar 10 minutos para que los huevos queden duros. Ya puedo retirar los huevos del agua y los voy a pelar. Apenas salgan del agua hirviendo, los vamos a poner en agua fría con hielo. Y con la mano empezamos a retirar el cascarón. Y ya estamos con todos los ingredientes listos para servir nuestra ensalada. Para armar nuestra ensalada, vamos a poner la mezcla de lechugas que tenemos en la base del plato. Tomates asados, boronas de queso azul. Vamos a poner los huevos que acabamos de pelar. Y por último, rompemos la tocineta con la mano para hacer estas boronas. Y la vamos a servir con una vinagreta. Y de esta manera terminamos nuestra receta del día de hoy. Ensalada Cobb, en la que utilicé tataki de atún. Si te gusta comer rico, dale like a este video. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que juntos cambiemos la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!